Bueno, pues ahí quedaban esos consejos, de lleno vamos a entrar en lo que es actualidad. La verdad es que cada día nos ponemos a ver la prensa y como que nos echa así un poco para atrás de esos titulares de crisis, de historias de verdad que nos hacen así, como que se nos indigesta si usted lo hace en el desayuno. Pero bueno, hay que buscar ingenio, hay que tener y pensar y buscar alternativas, sobre todo al mercado laboral como está. Y bueno, los otros días se editaba un libro muy curioso hablando de cómo vivir con cinco euros, imagínense, a la semana. Y a mí me pareció algo muy curioso y sobre todo por mirar un poco lo que es el reciclaje, lo que es la reutilización de materiales y demás. Estaban ustedes preguntando así, bueno, y salva para qué me está contando a mí toda esta matraja. Pues bien, porque hay un grupo de gente que sí que se han puesto a vender realmente lo que es artesanía. Y bueno, pues yo les he invitado para que estén aquí, para que nos cuenten esta iniciativa que empezó con cuatro y ya son quince. Y que bueno, nosotros los fuimos a visitar. Por ahora están en Algeciras, pero se van a mover por toda la comarca del campo de Gibraltar. Les voy a llevar a presentar a Raúl Díaz y a Afina Marín, la representación de todos, de esos quince. Una gran familia como ellos se denominan. Que bueno, ahora realmente la ayuda los unos con los otros sí que es importante. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Bien, ¿no? ¿Recién salió de Mercadillo? Sí. Bueno, estáis todos los días prácticamente, ¿no? En principio estamos los viernes por la tarde para ver cómo va el tema. Pero vamos, en principio la situación ha sido bastante buena. La gente se va animando y poco a poco va siendo la cosita adelante. Pasito a pasito. Poco a poco. De golpe tampoco es bueno. Bueno, ¿habéis dedicado siempre a esto? No, yo no. ¿Y tú, Fina? No, yo siempre he hecho cosas artesanas, pero para mi uso personal. Nunca me he dedicado a venderlo, pero desde que tenía cinco años siempre eso ha estado en mí. ¿Te ha gustado? Siempre. Siempre. Pero nunca me he dedicado a venderlo, aunque siempre tuve la idea, pero no encontré la forma. Pero ahora, debido a esta iniciativa, pues me pareció muy buena idea. ¿O se empuja realmente la situación a hacer esto? ¿Económica sí? Sí. ¿Verdad? Para ya poder ir tirando un poquillo, aunque sea poco, pero bueno, poco a poco. Bueno, contadme, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues en el mercadillo nosotros, por ejemplo nosotros, mi pareja y yo, lo que estamos haciendo es tema de... Él se dedica a hacer un ganchillo con chapas, bolsos, yo pues tema de alambre, también hago cositas con fieltro, un poquito... Hay que inventar, buscar cosas para cositas con cajitas forradas, lo que es que también veréis en las imágenes que habéis estado allí y se ven lo que es el tema de bisutería y complementos para también para regalar. El reciclaje se pone de moda. También. Porque sí, 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 es verdad, se hacen cosas maravillosas. Sí, no, ahora también hemos de intención de empezar a hacer bolsitos con, pues lo que dices tú, con reciclar, con telas y para que haya... también para que las cosas no se tiren. Porque hay que innovar también un poquito, para que la gente vea las cosas que se puedan hacer. Sí, sí, claro. Antes que acabe a la basura, pues mira, se le da un uso. Ahí está. ¿Verdad? Nos contaminamos y... ¿Qué digo yo? ¿Vosotros os conocíais o esto...? No. Hay que contarme porque es curioso esto de uniros todos. Bueno, sí, en realidad nos conocimos, pero una semana antes o así, de comenzar con esto, habíamos estado en un mercado en Sabinillas, pero allí no había mucho público y entonces pues decidimos... Cambiar. Cambiar. Decidimos, además, no merecía la pena el gasto económico que suponía el ir hacia allí, el tener que quedar talla a comer, porque era todo el día y no había... No había beneficio. No había nadie por ahí, el sitio no era muy bonito, pero no era el sitio adecuado. Bueno, entonces decidimos pues trasladarnos, o sea, ya que vimos que muchos éramos de la parte del campo de Gibraltar, pues dijimos, uno de ellos, Sergio, que hoy no ha podido venir, nos comentó que en la plaza de Andalucía él tenía permiso para ponernos allí, pero en la planta alta, en la primera planta, y dijimos, ¿por qué no? Vamos a probar. Al principio, por supuesto, el primer día no había mucho ambiente porque la gente no sabía que estábamos allí. Poco a poco ya la gente se va enterando, gracias también a programas como vosotros y también a otras televisiones que se han acercado también a vernos. y además publicidad que estamos preparando. He realizado, o estoy en ello, un cartel para poner en todos los comercios de la zona, en todo el centro del pueblo, pero eso es iniciativa nuestra, entre todos. Poco a poco uno aporta un granito, cada granito de arena es de cada uno de nosotros y entre todos por eso decimos que somos como una familia, porque en realidad nos unimos para entre todos. Y a la plaza de Andalucía también se le da un poquito más de vida. De vida, porque aquello no hay mucho ambiente tampoco, realmente hay que decirlo. Está un poco tranquilita. Sí, pero allí podemos encontrar no solamente bisutería, allí podemos encontrar prácticamente hasta repostería. Ah, qué buena, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Qué bien. Bueno, pues contarnos porque sois 15, ¿no? Sí, y cada semana se va agregando gente nueva. A lo mejor ahora no somos 15 ya, que yo sepa somos 15, pero quizá esta semana seamos 17 o 18, porque la gente, también los mismos artesanos de la zona, se están informando de que estamos allí, de que aquello va hacia adelante y se quieren unir y, por supuesto, todo el mundo… Se ha bienvenido, ¿no? Se ha bienvenido. Hombre, la idea que tenéis también es de asociaros, ¿no?, en un futuro. Sí, claro, no ha dado tiempo ni incluso a plantearlo porque, ya digo, ha sido cosa muy, casi inesperada, de, bueno, una iniciativa así un poco… Pero, vamos, los puestos que hay allí son, tanto, vamos, Sergio, que hace ganchillo… Sí, yo hago cositas con plantas, con plantas muy bonitas, hago muchas cosas de… Elena, que trae… Elena, que trae también sus… Sus cremas y sus masajes. Sus aceites, jabones, sus masajes, su bisutería de África. Muy bonita. También ahora tenemos en proyecto otra compañera nuestra, Nuria. Elena y yo tenemos en proyecto ahora una línea nueva de artículos de complementos africanos, que lo que pasa es que lo estamos preparando ahora, pero viene para ahora, para la primavera-verano, con vistas a primavera-verano, porque son telas todas de algodón, unos coloridos preciosos, no solamente telas de África, sino también traeremos telas de Bangladesh, muy bonitas, y estamos preparando unos complementos bolso, bisutería, sandalias, todo tipo de también pareos, en fin, cosas… Con vistas al verano. Estaba yo mirando un… porque ha salido una buena noticia, sobre todo para la gente que tenga hasta 35 años, y es porque los autónomos, pues no… va a haber una bajada considerable, ¿no? Con lo cual, pues mira, es una buena noticia, lo digo para todos los emprendedores que quieran, ¿no? Sumarse a una iniciativa como han tenido estos chicos, ¿no? ¿Soy del Campo de Gibraltar? Sí. Sí, ¿no? De todo el Campo de Gibraltar, que por cierto, vais a visitar toda la comarca, o vais a quedar por la gente. Estamos en conversaciones con la comunidad, a ver si podemos, nos cedan, por supuesto, gratuitamente, porque nosotros que no tenemos medios y también estamos desampleados y estamos en… no sé. Luego también yo pienso que el que nosotros hagamos un mercado influye favorablemente al resto de comercio, porque la afluencia del público también les beneficia a ellos. Por lo cual, cualquier entidad que quiera apoyar esta iniciativa, yo creo que haría un… es algo como un bien social. Hombre, hay que arrimar la mano por parte de las instituciones también, ¿no? No solamente… Tienen que mirar un poquito… Facilitar, ¿no? Facilitar, sí. Y que haya un espacio realmente, ¿no? Claro, que sea un lugar. Donde se pueda exhibir realmente. A ver, porque aquí hay muchas cosas. Aquí se está mirando como ir a comprar algo, pero estamos comprando artesanía. Exactamente. Hay que valorar vuestro trabajo. Sí. Bueno, aunque también los precios, por supuesto, por la crisis, muchas veces no compensan. Bueno, muchas veces yo te digo, en mi caso, y yo sé que en el caso de muchos compañeros, no compensa el trabajo, las horas dedicadas a… No lo valoran a la gente. No está valorado y no podemos poner el precio como si fuera artesanía, pero, bueno, más económico, pero, bueno, se trata también de, bueno, de que estamos en crisis, de que se entiende que, bueno, aunque es infravalorable.